Tras el lanzamiento del Moto G y el Moto X, Motorola lanza al mercado el Moto E, su primer smartphone low cost por menos de 120€. Debes saber que si optas por comprarte este teléfono, no encontrarás un terminal con características punteras o premium. Este es un smartphone que ha sido creado para aquellos que buscan utilizar WhatsApp, Facebook, Twitter o cualquier red social. ¿Pero qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Bueno, este es un terminal pequeño de 4,3 pulgadas de diagonal y solo 142 gramos, lo que lo hace ideal para llevarlo en el bolsillo porque no te darás ni cuenta. Además, viene equipado con la última versión de Android, 4.4.2 KitKat. La interfaz es muy simple y limpia, lo que permite un manejo fácil y muy intuitivo. Una vez nos pongamos a trastear con el Moto E, nos daremos cuenta que su procesador Qualcomm Snapdragon 200 de doble núcleo junto a su batería de 1980 mAh, desarrollan unas prestaciones y un rendimiento de alta calidad. Una de las características que más nos ha sorprendido y llamado la atención es la calidad de sonido que desarrolla el Motorola Moto E. Otra de las características que dan personalidad al Motorola Moto E es que es capaz de alternar dos tarjetas SIM al mismo tiempo, con lo que podrás alternar tu número personal con tu número del trabajo sin ningún problema. En el apartado de la cámara del Moto E, debes saber que tiene un punto positivo y uno negativo. El positivo, que sus 5 megapíxeles de cámara trasera desarrollan un buen rendimiento y una alta calidad de fotografía. El punto negativo, que no tiene cámara delantera, con lo que si eres un amante de los selfies como yo, no podrás hacerte ninguna autofoto. Este ha sido un breve y sencillo análisis del Motorola Moto E. Si quieres saber más sobre este teléfono, te invitamos a que veas su análisis completo en computeroid.com.